Bueno, Podcastival no se detiene, ya están listas nuestras siguientes invitadas, porque esto va así rápido, y nuestra siguiente charla tiene que ver con marketing y redes sociales para podcast, estamos hablando que si YouTube, que si por dónde lo pones, bueno, vamos a traer a dos expertas, a dos expertas en marketing y redes sociales, por un lado tenemos a Pam Covarrubias, que Pam Covarrubias es coach de negocios, y tiene un podcast súper, súper, súper cool que se llama Café con Pam, bueno, es un podcast que ha sido nombrado en Oprah Magazine como el mejor podcast latín, o sea, una cosa fabulosísima, y la acompaña Marjorie Haddad en este panel, ella tiene una agencia que se llama Whiplash, y hace un podcast que se llama Refresh, y Refresh es muy interesante porque es un podcast que es inmediato, rápido, pero que te habla sobre estrategias de marketing para, pues, para proyectos. Entonces, bienvenidas muchachas. Bienvenidas. ¿Cómo estás? Un placer. Ah, igualmente. Hola. Estamos cansadas, pero bien. Aguantando. Aguantando. No quería que se acabara. ¿Te gusta? Qué cool, qué cool. Bueno, chicas, cuéntanos un poco rápidamente, no sé quién, quién quiere empezar, Pam o Marjorie, pero ¿de dónde nace la idea de crear sus podcasts, efectivamente? Bueno, en el caso de Whiplash, de Refresh específicamente, el podcast para nosotros es una manera de conectar con la audiencia de una forma más extensa de lo que solemos hacer en las redes sociales, porque quienes no conocen a Whiplash es una agencia de marketing, redes sociales, contenido y desarrollo tecnológico, y nuestras redes sociales están abocadas 100% a educar a la gente para que ellos mismos puedan hacer ese trabajo, para que aprendan que internet no es solo un conocimiento muy específico que tiene un grupo de profesionales y que manejan ese misterio solo para ellos, ¿no? Sino que es algo súper accesible y lo puedes hacer tú mismo. Entonces, pero siempre está la limitación del carrusel, la limitación de que tienes un solo minuto de video, y por eso quisimos llevarlo al podcast, porque nos permite no solamente extendernos estos temas, sino intentar también relacionarlo con lo que sucede en la realidad. La gente aprende mucho de las noticias, aprende mucho cuando salen que si los NFTs, entonces definirle de qué se trata y cómo se puede adaptar eso a distintos tipos de negocio, es mucho más completo hacerlo a través de YouTube, Spotify, que hacerlo a través de Instagram o TikTok, que tienes un tiempo más limitado. A pesar de que esa es la razón, en realidad es algo que nos ha servido para mucho más que educar a la gente, también nos ha servido para educar a los clientes. O sea, de repente ellos escuchan el podcast y te dicen, oye, yo pensé que lo que ustedes hacían era más fácil, que no es que no lo sea, pero sean cosas que requieren más tiempo de lo que pensaban. No solo subir un post y ya, sino para que funcione o para que una web tenga visitas y la gente compre con gusto, hay que seguir ciertas ideas y ciertos estudios previos. Entonces, bueno, de eso se trata, de ser generoso a cabalidad, no solo en las redes sociales, sino también en un contenido más extenso. Total. No, y además que esa es la idea precisamente por la que nosotros estamos haciendo este festival, pues escuchar de quienes saben lo que saben y poderlos aprender. ¿Y cómo fue en tu caso, Pam? ¿Cómo nace Café con Pam? Híjoles, hola. Gracias por la invitación. Bueno, Café con Pam nace cuando yo estaba, yo vivo en Estados Unidos y yo estaba viajando mucho por trabajo. Y empecé a escuchar podcast, pero todos los podcast no estaban compartiendo las historias de gente como yo, inmigrantes, primera generación, Spanglish. O sea, esas historias no se compartían y cuando las escuchaba era todo muy, muy centrado en la cultura anglosajona. Entonces, yo me pregunté, y este es como el 2014, yo me pregunté en ese momento, ¿por qué nadie está compartiendo las historias? Y entonces esperé y esperé y no salía, no salía. Y pues mi mamá siempre dice, cuando encuentras un problema, si te duele tanto, tienes que resolverlo, ¿no? Entonces, pues así nació Café con Pam. Y como yo amo el café, siento que es algo muy cultural, el café con leche de las mañanas, almuerzo y cena, ¿no? Entonces, yo dije, pues tiene que ser una conversación, o sea, las conversaciones que yo tenga con personas tienen que ser como si estuviéramos sentados tomando una taza de café. Y así es como nace Café con Pam. Me encantó, me encantó. Así se siente, de verdad. Sí, total, totalmente. ¿Y por qué creéis que el marketing es importante para un podcast? Yo creo que lo fundamental en este momento, si vas a hacer un podcast, es entender que eso que estás haciendo no es solo un proyecto, sino que es un negocio, ¿no? Y si lo ves con esa visión, vas a poder tomar en cuenta también todos los elementos que necesitas para hacerlo crecer. Porque es la única forma de que lo vayas escalando, que pase de ser una conversa que disfrutas, hacer algo de lo que puedes obtener ingresos. Nosotros en Whiplash no solo tenemos un podcast, sino que también trabajamos con muchos podcasts que hemos visto crecer, incluso desde la época, desde cuando Pam estaba iniciando con los podcasts, que es cuando de verdad vino este auge gigantesco. Y desde ese momento ya tú veías trabajos gringos americanos muy posicionados. Entonces, yo recuerdo que cuando, por ejemplo, nos reiremos de esto, llegó a nosotros y me decía, mira, vamos a hacer un podcast, ¿qué te parece la idea? Necesitamos ayuda digital. Yo le dije, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer de esto una marca. O sea, vamos a hacer de esto una, digamos, una estructura completa de negocio que va a tener no solamente el podcast, sino que va a tener página web, contenido digital. O sea, vamos a convertir esto en un medio de comunicación completo. Entonces, suena como mucho trabajo porque una de las cosas a las que se enfrentan quienes están haciendo su primer podcast es a la realidad de que el contenido del podcast es la mitad del trabajo realmente. O sea, tú tienes que hacer, el trabajo comienza mucho después de subirlo porque te enfrentas a la realidad de que la gente no te está viendo y, bueno, que necesitas distribuirlo. Necesitas promocionarlo, necesitas canales y usar las redes sociales en pro de esta promoción. Entonces, el marketing es eso. Son estrategias de promoción. Y es importante que tu proyecto tenga cómo escalar para que eventualmente los clientes se acerquen a ti, puedas obtener monetización de YouTube, puedas obtener feedback de tu comunidad, que creo que es lo más importante del proyecto porque es lo que realmente te permite crecer en consonancia con lo que la gente quiere de ti o con lo que la gente quiere escuchar. Exacto. Sí, a mí me gustaría agregar, de hecho, cuando yo lo empecé, yo no lo empecé con ni idea de negocio porque yo era nada más el ámbar que tenía escuchar las conversaciones. Y yo hubiera, ahora sabiendo lo que sé, hubiera hecho muchas cosas diferentes. Una, hacer más marketing porque yo era así como que yo era como muy, muy, este, selfish. Como que esta conversación es para mí, ¿no? Claro. Y ya después dije, ah, no, creo que la gente sí la está escuchando. Entonces, hubiera hecho mucho más marketing. Incluso lo mencionan en la conversación anterior, que no te dé pena decir, sígueme, escúchame. Ajá. Aquí, hazme en todos lados para que, porque así es como se empieza a compartir. Porque si a mí me gusta algo, yo lo voy a decir a mis amigos y así se va, se va yendo. Ajá. Claro, claro. Y no importa que no lo hayas hecho al inicio. Yo pienso que con el tiempo lo hiciste. O sea, ahora sí tienes una identidad súper definida. Como que cada episodio tiene una temática específica que tú sabes ya cómo va a reaccionar la gente a eso. Ajá. Lo que nos están escuchando es que no importa si al inicio no tienes el mejor micrófono o la mejor imagen, el mejor logo. Es algo que puedes construir en el camino. Exacto. Pero sí comenzar, claro, de que lo vas a necesitar. O sea, necesitas todo ese ecosistema de marca, por así decirlo, que es lo que te va a permitir tener una presencia atractiva. Porque también cuando tú iniciaste, eras casi que un prodigio del tema. O sea, nadie estaba haciendo podcast en español en ese momento. Sí. Ahora sí tienes que intentar resaltar. Sí, 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 total. Bueno, yo debo decir que negra como yo existe porque yo escuché Café con Pam. O sea, te lo digo aquí. Sí, sí, sí. Porque el formato, porque yo dije, ay, pero qué sabroso habla Pam con la gente. Yo quiero hablar así, pero de ser negra en Latinoamérica. Y entonces así salió. Pero, pero de verdad que fuiste una inspiración. Y creo que lo dije en una entrevista ahora que me acuerdo. Que dije como que, ¿cuál fue tu inspiración de podcast? Y yo dije Café con Pam. Así que muchas gracias por, por, por haber, por haber tenido esa idea en ese momento. Y haberte lanzado. Y haberte lanzado, total, total. A tener esa. Sí, fue todo un rato. Ya. Desde el 2014 al 2016. Fueron dos años que yo lo pensaba y lo pensaba. Y para, para agregar a lo que Marjorie dijo. O sea, en ese momento yo decía, es que no tengo micrófono. No tengo, no sé ni siquiera cómo editar. Ya. Y el punto es que te avientes. Porque al final de cuentas es, o sea, si algo te está molestando tanto, tanto, tanto. Y tienes tanta hambre de escucharlo. Es, o sea, arre. Y eventualmente sí vas a tener que tener ya el equipo. Pero el punto es empezar. Claro, totalmente. No, y creo que tú hiciste un episodio justamente de cómo crear un podcast. O que algo así hiciste, Pam. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ese fue, ese fue. Ahora sí me acuerdo. Pero una cosa que hablan siempre, no toda la gente de marketing, es conoce a tu audiencia. Conoce a tu audiencia. La comunidad. Tienes que escuchar. Pero que, no sé, o sea, cómo se escucha una audiencia. Porque a veces entonces uno empieza a pararle a la gente y entonces uno dice, ay no, pero es que yo no quiero hablar de esto. O sea, ¿cómo hacemos para filtrar lo que diga la audiencia? El feedback. Exacto, o el feedback. Claro. Es que conocer a tu audiencia es fundamental, sobre todo para poder diferenciarte ahorita. O sea, porque mientras más específico sea el tema al que vas dirigido, mayor posibilidades vas a tener de que la gente te escuche, de que la gente te consiga. Porque estás ofreciendo algo distinto a lo que ya hay, a las distintas ofertas que ya hay. Hay un proyecto que nosotros acabamos de lanzar que se llama Bajo este techo, que es un podcast de maternidad. O sea, entonces, bueno, nuestra cliente tenía la idea de hacer un podcast de maternidad y una reunión donde nos sentamos a ver cómo lo diferenciamos. Porque hay 10 millones de podcasts de maternidad que hablan de lo mismo, que tienen los mismos problemas de maternidad, que tienen los mismos problemas con los hijos. Entonces, cuando tú escuchas lo que dice tu audiencia en las redes sociales, porque los comentarios no es solo una herramienta para conseguir interacción y posicionarte. O sea, sirven para realmente leer a la gente y ver qué es lo que necesitan. Cuando tú buscas cuáles son esas referencias de maternidad y lees los comentarios de esos podcasts y lees las dudas que tiene la gente, las preguntas, las cosas que no le gustan tanto, las críticas que tienen sobre ese producto, allí tú te puedes inspirar. Y es un estudio de stalkeo, básicamente. Es como stalkear a un ex, pero con la gente que te gusta y que la gente que te inspira, no para copiarte, sino para ver qué le está faltando a esa audiencia que tú le puedes ofrecer dentro del tema que tú quieres, con el que te sientes cómodo hablando. Y en ese caso, lo que dedujimos fue que todos los podcasts de maternidad o de crianza van dirigidos a las mujeres, a las madres, pero no hay nada en español que le haga a los hombres. Entonces, al final vamos a ser mamá y papá sentados hablando de cómo hay diferencias en la forma de criar a los hijos, de cómo los papás ahorita están mucho más involucrados en el hogar, de cómo tener como protagonista al padre puede ayudar quizás a que las terapias de familia sean mucho más sencillas. En fin, o sea, el espectro es súper amplio, pero lo que te quiero decir es que logramos obtener un producto que el mercado no tenía en ese momento. Entonces, ahora hay un espacio donde, como a ti te pasó, mucha gente se puede inspirar y decir, oye, yo también quiero hablar de mi experiencia como padre soltero, que es otro que no existe, pero bueno, sería maravilloso ese tipo de información. Idea gratuita ahí. Sí, ajá, acaban de lanzar una idea para los que están pensando en hacer un podcast y tienen padres solteros. Eso es súper importante, súper importante. De hecho, yo lo hice porque cuando yo estaba buscando podcast latinos en Estados Unidos, o sea, que en realidad reflejaran la experiencia de los latinos en Estados Unidos, había cuatro. Uno era co-host, o sea, eran nada más ellos hablando de sus experiencias. El otro era también co-host. El otro era, eran cuatro creo que co-host. Y todos eran conversaciones, pero no había ninguno que hacía entrevistas. Y allí no había ninguno que era tipo el tener café juntos, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, ¿qué es lo que falta? Exactamente eso. O sea, es, ¿qué es lo que ya se ofrece y qué es lo que puedo resolver que está faltando? Exactamente. Entonces, ahí fue cuando yo dije, ok, mi audiencia, al principio mi audiencia era yo, porque yo estaba resolviendo el problema que yo buscaba, ¿no? Y ya después me di cuenta que sí había gente que conectaba con las historias, conectaba con el café. O sea, he tenido gente que dice, tú mencionaste la cafetería de no sé qué y fui a verla y ahí compré y luego me hacen tag en redes sociales. Entonces, conectar todo el ecosistema de no nada más hablar con la audiencia por el podcast, pero también invitarlos a que se conecten contigo por redes o por cualquier otra plataforma en la que tengas una conversación. Porque al final de cuentas sí es una conversación que debes de tener con tu audiencia. Eso no arranca luego, luego es así como que al principio nada más, es más como research y ya después empiezas a conectar. Exacto, exacto. Con paciencia. Nosotros en Refresh nos pasó que queríamos hacerlo, hablar de marketing lo más posible. De hecho, si fuera por mí, el podcast durará una hora porque hay temas que son demasiado amplios y que es demasiado provechoso explicar. Pero entonces me daba cuenta que yo como audiencia, ni siquiera lo leí en un lugar, sino yo como público directo de podcast de marketing, eran demasiado largos y hablaban mucho. Entonces no me daba tiempo nunca de escucharlos. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo corto, rápido, que resuma las ideas que la gente necesite, que lo pueda escuchar mientras comen el break del trabajo. Y lo que quiero decir es que a veces el valor diferencial no está ni siquiera en el tema, sino en la forma como puedes ver el contenido. Y también hay que marcar una diferencia importante. Totalmente, totalmente, total, total. Ahora, ¿cómo combinamos el, o sea, si tenemos, o sea, se puede combinar o se puede fusionar el marketing que hacemos para un negocio? O sea, bueno, creo que ya lo respondiste antes, pero ¿se puede tratar igual, o sea, como cuando tienes una empresa o cuando tienes un podcast? ¿O qué diferencias tienes que tener en cuenta? Es exactamente lo mismo. De hecho, la experiencia que tiene Pam creo que es la correcta. O sea, convirtió su proyecto en un negocio. Y de eso se trata. Lo único es que ahora mismo, si tú vas a iniciar un podcast desde cero, nunca había sido tan fácil hacerlo, nunca habías tenido tantas herramientas para hacerlo, para promocionarlo y para hacerlo bonito. Pero debes tener eso ya en mente. O sea, que es un negocio y que tienes que tratarlo como tal. Atención al cliente, imagen, ofrecerle cosas a la gente más allá del podcast, canales de distribución para que todo no solamente quede en YouTube y en Spotify, sino que haya un poco de tus plataformas favoritas, alianzas con influencers o con invitados que te ayuden a llevarlo a más gente de la que te escucha a ti. Es un trabajo de tiempo completo. Entonces, por eso, si lo quieres hablar como negocio, es la mejor forma de ayudarte con eso. Sí, 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 totalmente, totalmente. Sí, es trabajo. Yo cuando alguien, o sea, la gente me dice, es que quiero empezar un podcast. Aviéntate, pero con la noción de que no es nada más de que te sientes y graves. O sea, es trabajo enfrente y trabajo atrás. De hecho, yo muchas veces cuando me lo dicen, les digo, no, no, no quieres. No quieres tener un podcast. No, total. Porque tengo que contarte todo lo que lleva y entonces me dices si quieres. Exacto. Y así nosotros armamos un festival de podcast. Porque con esa motivación, ¿eh? Honestidad radical. Armamos un festival de podcast. Pero no sé si alguien tiene preguntas en la... Ah, mira, sí. Tenemos una muy, esta, muy interesante, que es, ¿cuál es la mejor manera de promocionar en redes el podcast? A mí lo que más me ha funcionado es eso que llaman contenido multiplataforma. Que de hecho el podcast te ayuda muchísimo a mantenerte activo en todas las redes sociales. Porque tú tienes un contenido largo de 20 minutos o lo que sea. Y eso lo conviertes en varios clips de un minuto. Entonces ya tienes como que, digamos, cápsulas que van a dejar a la gente con ganas de más para irlos a ver el podcast. Lo puedes convertir en hilos de Twitter. Lo puedes convertir, el contenido completo del podcast, en una guía descargable. Lo puedes convertir en contenido para armar un correo de email marketing y que la gente vaya al podcast a escuchar más. O sea, hay muchas maneras en las que ese contenido completo se puede ir desglosando en los distintos formatos de internet. Claro. Requiere trabajo. Pero es como, lo más difícil creo que es el proceso, la curva de aprendizaje de incluirlo en tu rutina. Ya una vez que tienes el primero, vas como avanzando con el segundo y evolucionando, viendo qué es lo que más te funciona y en que ya no quieres perder tiempo. Yo agregaría crear ese tipo de plantillas para que no se vuelvan como trabajo. Por ejemplo, yo lo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo es, le llaman recast, pero es como el audio wave. Ah, sí. De ese, de un contenido de un minuto, justo lo más como importante que dijo el invitado. Y tenemos una plantilla que siempre se usa la misma. O sea, lo único que se cambia es la foto del invitado, porque si no, o sea, yo no quiero agregar más de 40 pasos de lo que hago. Entonces, crear esas plantillas que te lo hacen lo más fácil, para que no sea una cosa más, y es parte del proceso del podcast. Y ahorita lo que estamos haciendo es, vamos a empezar a hacer TikToks, porque empezamos a grabar lo que es el video, y entonces vamos a sacar contenido de un minuto. A mí no me gustan los TikToks de tres minutos, porque se me hacen super long. Entonces, un minuto de lo que sea la conversación, y de ahí enviarlos al podcast. Porque yo siento que el podcast es como que la fundación del contenido, y de ahí salen muchas cosas. Exactamente. Exactamente. TikTok es una herramienta ganadora totalmente para promocionar un podcast. Me encanta. Yo tengo miedo. A mí me dicen que yo lo tengo que poner en TikTok, pero es que, ay, Dios mío, crear más streams. Es como, no. Se abruma porque si es que es otro paso más, pero cuando estés allí y veas lo fácil que es llegarle a la gente sin pagar un centavo, sale muy barato. Sale muy barato escalar audiencia. Algo que ya no se puede lograr en YouTube ni en Instagram. Sí, 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 totalmente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué ofrecer a los posibles sponsors para que estén convencidos a formar parte del proyecto cuando el proyecto es nuevo? Yo creo que no tienes que pensar en sponsors todavía. A largo plazo, por supuesto, maravillosa la idea de que ofrecerle a la gente resultados, pero cuando estás comenzando no tienes resultados, no tienes nada que los pueda beneficiar. Entonces, trabaja en crear audiencia, trabaja en ofrecer quizás alianzas a otras personas de tu área para que puedan compartir contigo en el podcast y te den también promoción. Y trabaja enfocarte en la monetización de las plataformas primero. O sea, tu primer paso para obtener ingresos debe ser allí y luego ya que te estés establecido en esa área, pues creo que las ofertas irán solas en todo caso antes de ir a buscarlas. Así me pasó a mí con sponsors. Pero, sin embargo, siento que si es un podcast muy nicho, hay oportunidad porque yo conocí una vez, y eso es así como que el nicho del nicho del nicho, era un podcast que ella hablaba de gente con diabetes. O sea, era así de, pero era gente, o sea, era súper, gente con diabetes de más de 55 años, algo así que es. Wow, wow, súper específico. Súper específico. Entonces, sí, 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 así de, tenía las 100 personas, pero su audiencia estaba súper, súper activa. Entonces, ella pudo encontrar un sponsor y así luego, luego, porque dijo, mira, tengo 100 personas que me escuchan, pero esas 100 personas siempre me escuchan y siempre comentan y siempre lo hablan. Entonces, su primer sponsor fue una medicina para que, para tratar la diabetes. Entonces, siento que si es algo muy, muy, muy específico, podría haber oportunidad, pero hay que igual mostrar resultados. Y otra cosa que, por ejemplo, cuando yo hago, tengo conversaciones con sponsors, yo les digo, ¿qué es lo que quieres? O sea, ¿por qué yo? ¿Qué es lo que buscas? Recibir a cambio, ¿no? Sí, eso es algo muy importante. Totalmente. Súper importante porque, por ejemplo, si dicen, es que a mí me buscan mucho por mi audiencia, de hecho. Porque dicen, es que buscamos esa, la audiencia latinoamericana. Y yo he dicho muchas veces que no a varios sponsors porque yo no alineo con lo que ellos buscan. Entonces, es importante, cuando ya empiezas esas conversaciones, yo recomiendo, yo tengo un wish list, o sea, ¿qué es lo que yo busco? Que tenga un sponsor y le marco y si les falta, entonces no. Claro. Eso está, es una moda también. Como curar el contenido que va a salir en tu episodio, ¿no? Porque, o sea, así como el mensaje tiene que razonar con lo que tú piensas para sentirse honesto, lo mismo, la publicidad no va a funcionar nunca, sino es algo con lo que tú estás de acuerdo. Entonces, me parece que la intimidad que tiene el podcast, que es ese sentir de, la persona lo siente de tú a tú, que adquiere muchísimo valor cuando tú lo mantienes fiel a la filosofía con la que iniciaste. Totalmente, totalmente. Mira, hacen otra pregunta por aquí. ¿Cuáles serían los errores que aconsejan evitar para la promoción de podcast que recién arrancan? Errores. Errores. Quizás subir lo mismo en todas las redes sociales, ¿sabes? Yo siempre trato de que el contenido sea distinto en cada una. Si vas a subir un fragmento en TikTok, que la plantilla, como dijo Pam, que vas a hacer para las historias sea diferente. O sea, que la gente siempre consiga algún tipo de mensaje distinto con el que puedas ser gancho. Porque también cuando subes lo mismo en todos lados, al final la gente se aburre y te pasa en automático y no les da tiempo ni siquiera de ver. los acostumbras a ignorarte. Es lo que quiero decir. Claro. Wow. Sí. Wow. Yo agregaría agregar la llamada de acción. O sea, hacer alguna pregunta, decirle coméntame tag o algo así. Ajá. Porque hay veces que la gente necesita que les digas qué hacer. Y más si estás scrolling, 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 así como que dime qué sentiste cuando lo escuchas. Exacto. Exacto, exacto. Sí, ¿por qué no? A veces no sé si a Pam le pasa, pero cuando el podcast tenga guión o no, que yo normalmente tengo como una guía de las ideas, cómo las voy a organizar para no entenderme. Yo siempre sé cuándo esto va a ser la promo. O sea, yo siempre sé cuál es el momento del podcast, que es el que va a salir. Porque dejas, hago una pregunta allí que la dejo para que la gente tenga más curiosidad. O sea, hablar, desarrollar el contenido de tu podcast con intención de promocionarlo luego. Eso también es importante, pensar en eso al hacer el guión o la guía que vas a tener al hablar, porque te va a ayudar muchísimo si tienes que editarlo. O sea, al minuto, no sé qué, ya me acuerdo. Ya, ya, ya. Total. Sí, y algo que me acaba de llegar, yo juego mucho siempre con mi audiencia al final del podcast y digo como rants, ¿no? Así de que lo que me salga al final y mi productora siempre me dice, es que te vas, o sea, te tengo que cortar, ¿no? Y yo, es que yo siento que al final del episodio ya nadie escucha. Entonces empezamos un juego que yo les, yo decía, yo digo al final del episodio, yo creo que aquí ya nadie me está escuchando, entonces les voy a decir lo que me pasó ayer cuando me fui a la tienda y así. Y entonces empecé a decir, si escuchaste hasta este punto, que es así como que los últimos dos minutos, cuando publiquen redes sociales, escriba la palabra tigre, por ejemplo. Y el primero que le escriba, yo te voy a enviar una, no sé, un sticker, te voy a enviar algo. Sí. Y es súper padre porque sí lo están haciendo. Entonces mi audiencia me dice, es que sí escuchamos hasta el final. Y yo, algo. Y tú. Bueno. Es como su propio Oscar Party. Sí. No, está interesante. Yo lo había hecho, pero cuando mando notas de voz muy largas. Digo, ¿y qué? Bueno, no sé si llegaste a este clip, pero di la palabra tal. Va a saber que me escuchó todo, porque si no, no. Pero está bueno para el cuarto. Ahora con la función de dos, ¿sabes? De la velocidad, si las noto. Seguro que te pueden escuchar. Total. Pero chicas, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un honor y un placer tenerlas aquí en Podcastival. ¿Dónde os pueden encontrar? Sí, exacto. ¿Dónde las encontramos? ¿O cada cuánto publican los podcasts? Yo soy cada semana. A ver si. Sí, cada semana. Y en redes sociales, arroba Café con Pam Podcast. Y tiene que ser podcast porque hay otra Café con Pam que no soy yo. Entonces, Café con Pam Podcast. Y tengo una comunidad en Discord que es stayshining.club. Ahí si quieren conectarse. Gracias por la invitación. Genial. En nuestro caso también, a través de YouTube y todas las plataformas de audio, Refresh Podcast, porque hay dos millones de podcasts que se llaman Refresh. Arroba Whiplash y arroba Marjorie Jada en todas las redes sociales, donde siempre compartimos todo lo que aprendemos trabajando. Así es. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.